Continuamos con las noticias internacionales, el derrame de sustancias tóxicas que afecta a Hungría amenaza con contaminar el río Danubio y extender el peligro a otros países de Europa. La fuga de materiales tóxicos de desecho de una fábrica de aluminio es considerada un desastre para la ecología y según expertos tardará años en recuperarse. Tierra contaminada, ríos devastados y cientos de personas afectadas. Además, el derrame de lodo tóxico ocurrido al suroeste de Hungría es un desastre ecológico que ha cobrado ya la vida de cuatro personas y que además se extiende por humedales y terrenos agrícolas y podría contaminar el río Danubio, por lo que hay al menos 500 personas trabajando en tareas de limpieza y construcción de diques impidiendo que el vertido se extienda a los ríos afluentes. Este lodo rojo está cargado con metales pesados altamente contaminantes, plomo, titanio y silicio entre otros y miles de toneladas de estos residuos estaban almacenados en una represa de una fábrica de aluminio. Los responsables de la fábrica dijeron que las fuertes lluvias rompieron la represa y provocaron el derrame. Sin embargo, el ministro húngaro del interior declaró hoy que han podido determinar que no hubo un desastre natural en el área y que no fueron las lluvias las que rompieron las paredes del reservorio, por lo que han ordenado una investigación a nivel nacional para determinar quién fue el responsable. El tema preocupa también en la Comisión Europea por el riesgo de contaminación a otros países. Ellos esperan más información, mientras en Hungría se adelanta que las tareas de limpieza costarán varios millones de dólares y podrían tardar hasta un par de años. Pedro Jiménez, Ecuaviso.